Buenos días, bienvenidos al Efector, muchas gracias por estar acá presente. Y bueno, acá recordando que ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental. La salud es el bienestar físico, psíquico y social del paciente y no solamente la ausencia de enfermedad. La salud mental es un soporte y es algo muy importante para nosotros, para funcionar y para vivir. Este año el lema del Día Mundial de la Salud Mental es en contra de la estigmatización y la discriminación. Y es muy importante esto de cómo poder incorporar a los pacientes que tienen un padecimiento psíquico a la sociedad, cómo poder evitar lo que son los prejuicios de lo que llevan a veces a la patología mental, que eso hace que sean a veces lugares poco receptivos. Nosotros, bueno, venimos trabajando en eso, que sea una comunidad abierta, que sea receptiva, que el paciente ante la mínima situación pueda consultar, que se anime, que hay situaciones que van cambiando de la vida diaria, que no son normales y que merecen un tratamiento, sobre todo para evitar la cronificación o las crisis, tanto en ansiedad, depresión o una serie de patologías que tienen que ver con los cuadros de trastornos mentales severos. La tarea que nosotros hacemos es justamente, trabajamos en las externaciones, es decir, usuarias que ya se encuentran en condiciones de alta hospitalaria, nosotros trabajamos en la comunidad con el armado de la red, por eso hoy la propuesta acá para esta jornada es vení a armar tu red, en donde vamos identificando aquellos lugares que van a ser lugares, espacios, que van a ser el apoyo para ellas una vez que salen de la internación. priorizando la necesidad de la continuidad en el tratamiento, que eso es lo que evita las nuevas internaciones, las descompensaciones.